Carlos Grefa es un niño con discapacidad de movilidad. Aparte es de bajos recursos económicos. Él vive en el barrio 21 de enero del Cantón Tena. Debido a su condición, no puede apoyar en las labores del hogar. Estoy muy contenta, monstruito. Gracias. Estoy agradecida de bienvenida acá, que están ayudando a mi Carlito. Carlos es parte del proyecto Cuestión de Actitud, que impulsa la Dirección de Desarrollo Social del GAT Municipal de Tena, por lo que los técnicos de este departamento llegaron con ayudas humanitarias para el ciudadano que vive en extrema pobreza. Un placer haber venido a hacer nuestro trabajo como Dirección de Desarrollo Social y seguiremos cumpliendo con nuestra labor. Además, como parte de la actividad solidaria procedieron a realizar una minga de limpieza de cada área de la vivienda de Carlos y como resultado la casa quedó en óptimas condiciones. Este servicio se trata de hacer una pequeña limpieza, organización del hogar donde habita nuestro usuario. La Dirección de Desarrollo Social se encuentra dando atención domiciliaria con técnicos en cada área. Así tenemos el proyecto de zona segura. La Dirección de Desarrollo Social brinda ayudas humanitarias a los beneficiarios de los distintos proyectos. También resaltar que hace unos días se realizaron actividades para reforzar la motricidad fina y ejercicios de fisioterapia a personas adultas mayores del cánton. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.